En los videojuegos siempre habrán momentos de alegría, de suspenso, de miedo y hasta de tristeza. Y esto se produce gracias al contenido que los juegos nos pueden llegar a ofrecer. Si bien, un juego no es nada sin sus cinemáticas. Es lo que le da vida, le da contexto a una situación o historia, y sin esta, solo nos limitaremos a jugar el videojuego sin un contexto definitivo. Con esta, también nos adentra a presentarnos personajes y o enemigos nuevos. También nos presentan un trasfondo de lo que está ocurriendo. Claro está que los videojuegos antiguos no tenían cinemáticas o escenas que nos dieran alguna orientación. Con el avanzar de los juegos, sabíamos de qué iba su historia. Por lo menos, el primer videojuego que implementó las cinemáticas fue el videojuego La Pulga, desarrollado por Paco y Paco y producido en la empresa Indescom en 1983, diseñado para la plataforma Sinclair ZX Spectrum. Este juego, además, sería el primer juego hecho netamente en España. Existen diferentes tipos de cinemáticas dentro de las que se pueden categorizar las siguientes. Escenas de imagen real Como su mismo nombre lo indica, son cinemáticas en videojuegos donde usan escenarios y actores reales. Este recurso es muy poco usado en los videojuegos. Hay algunos que los implementan. Está el caso del juego Wing Commander, donde usan personajes reales para recrear las escenas. También tenemos el caso de las primeras versiones de Mortal Kombat, aunque en estos casos los personajes implementan la tecnología de captura de movimiento. Escenas animadas Este recurso es muy usado en los videojuegos, y esto os hace más fácil la realización de un juego en particular. Pero existen dos clases de escenas animadas. Animaciones pre-renderizadas Estas animaciones ya han sido hechas por los estudios y están enfocadas hacia una dirección. Algunos claros ejemplos donde se usan las animaciones pre-renderizadas son Donkey Kong Country para la Nintendo 64, la saga Final Fantasy y Resident Evil 4 en su versión de PlayStation 2. Animaciones renderizadas sobre el juego Estas animaciones se van creando a medida que se avanza en la trama del juego. Usan el motor gráfico del mismo juego, y a esta técnica se le conoce como Machinima y son usados frecuentemente en los juegos del género RPG. Como ejemplos de animaciones renderizadas sobre el juego, tenemos a Halo, The Legend of Zelda, Grand Theft Auto, entre otros juegos como por ejemplo del género First Person Shooter o FPS. Escenas interactivas Estas escenas involucran el actuar del jugador en la toma de algunas decisiones para el avance del juego. Esta mecánica se ha visto en los juegos como Gears of War o God of War, donde hay partes que requieren, en algunos, el actuar del jugador y en otros, la escogencia sobre el destino del juego o el personaje. Se le denomina a esta mecánica como Quick Time Events o eventos de tiempo rápido. Se dan en los juegos de láser disc de películas interactivas como Dragon Slayer o Road Blaster. Todo este conjunto de cosas le dan vida a la creación de escenas míticas o populares que marcan a los jugadores o que también hacen que un juego sea recordado, famoso o legendario. Pero esta vez veremos algunas de esas escenas extrañas que dejaron a más de un jugador fuera de sintonía con el juego o que simplemente era discordante con el videojuego. Los bebés grandes en Yakuza 2 El videojuego lanzado en diciembre de 2006 para la Playstation 2, el videojuego que trata de guerras entre mafias japonesas que está ambientado en la década de los años 80, nos relata una guerra entre los clanes Toyo y Omi, cuando Kiryu Kazuma ve como el líder del clan muere a manos del clan rival, el clan Omi. Para una de las misiones secundarias del videojuego nos transporta hasta un club privado y se nos muestra una escena un tanto XD, donde se muestra a hombres mayores vestidos como bebés y a mujeres de la vida alegre dándoles amor duro. Una escena muy incómoda en la situación que se estuviera jugando con la familia. El río de los lamentos en GR Metal Solid 3 En la entrega de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lanzado en 2004, nos sitúa en la Unión Soviética, donde protagonizamos a un espía, al que le han llamado Neck Snake, cuya misión es rescatar a un científico soviético, destruir un arma experimental e ir detrás de la persona que la creó. El videojuego está ambientado en las selvas soviéticas y en una de las misiones debemos enfrentarnos a un miembro de la unidad cobra. En dicha misión, Snake debe cruzar por un río donde se les manifiestan las almas de las personas a las que Snake ha tenido que acabar. Esta escena se puede presentar un tanto extraña como perturbadora. Alias en Zelda, Majora's Mask La saga de videojuegos de Zelda son bien conocidas, y sin duda una de las más conocidas es Zelda Majora's Mask. Este clásico es recordado, entre otras cosas, por sus creepypastas, pero la de a continuación no es un creepypasta. En esta misión, llamada Rancho Romani, nos lleva al campo y en él se deben hacer una serie de misiones donde se encuentran con una joven agricultora, Romani, donde ocurren una serie de cosas. Llama la atención cuando se presenta una abducción por parte de los extraterrestres donde se llevan algunas vacas y a Romani inclusive. Al día siguiente podemos ver a Romani sentada con una mirada un tanto particular, como si hubiera sido lobotomizada por los aliens. Otra cosa también particular en este videojuego es que se presentan algunas escenas un tanto particulares a la par de la que se acabó de relatar anteriormente. Los papás de Bruce Wayne en Batman Arkham Asylum El videojuego fue lanzado para la Xbox 360, la Playstation 3 y computadores en 2009. En resumen, el Joker ha elaborado un plan para liberar a sus secuaces, los cuales se encuentran encerrados en el asilo de Arkham, por lo que Batman investiga cerca del caso y descubre que el Joker está detrás de una toxina que busca crear un ejército para destruir Ciudad Gótica. En una de las misiones nos conduce hasta la morgue de Arkham Asylum, donde Batman empieza a indagar entre los cadáveres que hay en las bolsas para cuerpos que aparecen, hasta que da con dos cuerpos que corresponden al de sus padres y estos, en un escenario extraño, empiezan a hablarle al personaje principal, a Batman. Finalmente abre una tercera bolsa donde emerge otro personaje y este se desmaya. La caída de la luna sobre la población Términa en Zelda Majora's Mask Volvemos otra vez con el videojuego Zelda Majora's Mask, en esta ocasión para relatar la caída de la luna sobre la población de Términa. La destrucción de esta población obedece a que Skull Kid posee la máscara de Majora's y Link debe tocar la canción del tiempo en un lapso de 72 horas o 3 días para reiniciar dicho ciclo. Al Link no cumplir este ciclo da paso a una escena donde se muestra la luna cayendo sobre Términa y provocando la destrucción del mundo. Y finalmente se muestra todo envolviéndose en fuego, donde finalmente se muestra la máscara de Majora's. Dicha escena fue inquietante para algunas personas. Las historias en los videojuegos siempre serán llamativas y lo que nos cuenten ellas va a ser el factor fundamental para entender lo que está pasando. Por eso los juegos nunca pasaban de moda y también las cinemáticas en los juegos. Y hasta aquí el video de esta ocasión. Agradeciendo por su amable compañía y no siendo más nos veremos en una próxima ocasión y que sigan siendo felices. Chao, chao.